¡El ascenso es suyo! ¡Cuidadito Manolo que el partido no ha acabado y haría mal en confiarse! Gran conexión antes del gol, la defensa no ha podido hacer nada y el balón acaba entrando por el palo del portero. ¡Vaya momento Paco para marcar! Este gol les va a dar el partido, no puede haber mejor momento. Sacarán desde la banda. ¡Hay un ambientazo espectacular en las gradas Paco y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa! ¡Pues sí Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo, a ver si aprovecha en esta ocasión! El colegiado Pita Falti podría sacar tarjeta. ¡Rafinha! Pelota para Iscardi. ¡Muy buena presión en campo contrario! La podía dejar pasar ese balón. Con defensa de Asi, no de falta mortero. Recupera el balón cerca de la línea de Kahl. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Coman. Coman. Lo de la feligrana se le va bastante bien. Deja atrás a los defensas. Se creía que iba a marcar, pero hoy estaba la defensa. Icardi. Gana. Mbappé pierde la posición. ¡Terminó! ¡Terminó el partido! ¿Wes? Mbappé pierde la expected de ir a golaje. Trenó el partido. Trenó el partido. Rápido el partido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bienvenidos al Parque de los Príncipes Donde el buen tiempo acompaña el partido que nos espera Desde la cabina de comentaristas Lame González preparado Hoy todo el mundo se pregunta Si será el día En que levantarán el campeonato A disfrutar del partido Paco Parece que fue ayer cuando empezó esta temporada Y fíjate Hoy podríamos tener ya campeón Desde luego esta competición pasa volando Y más aún cuando hay un equipo Que coge la directa Y se planta a una Gol, 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 gol Llega el gol del título Ya lo han conseguido Ahora solo falta mantener este resultado hasta el final Inaugura el marcador con este 1-0 El Fideo Di María Juan Barnard Gana El control es de Di María Bien recuperado el cuero ¡Qué calidad! ¡Pocos pueden brindarnos regalos! ¡Cuidadito peligro! Y el portero le envía Zona de Nadie Empieza a tener poca salida ¡Bernard! Consiguen recuperar el cuero Desde ahí le pueden hacer Un auténtico roto ¡Neymar! Se la lleva buena entrada ¡Jeder! La juega el PSG en ataque ¡Vaya zarpa tiene ese tío! ¡Gana Güelle! ¡Se lleva el cuero! ¡Meymar! Ahí está acercándose a la puerta contraria ¡Gol, gol! ¡Menú las caritas se les han quedado! ¡Se les empieza a escapar el título! Se han visto ya campeones Y mira, esto es lo que pasa Les han marcado Un golito para cada equipo 1-1 en el luminoso Este partido no servirá para ver El nivel real del Paris Saint-Germain Sí, porque se enfrentan a un conjunto De bastante renombre Error de Berratti Puede adelantarse Para Lloris Pero el juego sigue Mbappé ¡Mbappé! ¡Morcial! El portero lo está abordando González Sí, Manolo Sin duda que ha demostrado Su calidad en esa acción El defensa cumple con su misión Es una situación complicada El colegiado concebe la ley de la ventaja El Paris Saint-Germain Mbappé El envío es para Gana A ver qué saca el Paris Saint-Germain de esta Golpea la pelota en el rival Retrasa posiciones para poder participar Mima en el cuero en busca del gol Anseado Vuelve para Martial Sí, señor Se lleva la pelota limpiamente en el área El Fideo Di María Roba pero hay peligro El pase es interceptado Neymar Su habilidad nos recuerda Algún día nacido en Brasil Y también en Argentina Mbappé Mbappé pierde la posesión El Fideo Di María La juega el Paris Saint-Germain en ataque Gol, gol, gol Madre mía Cómo se pone esto El título está por los aires ahora mismo Solo necesitaban un gol para ser campeones Ahora ya son dos Yo lo veo complicado Francia va a tener que revolucionar el partido Para darle la vuelta Vaya detalle de calidad Que bien mueven la pelota para abrir la defensa Pugita que puede llegar el empate Gol, gol, gol Empate en el partido Y tienen el título a un solo gol Tienen que seguir apretando Y vuelven a empatar Menuda montaña Rusa de emociones El número 10 El número 10 Kylian Mbappé Mbappé Berratti Pase sin fin del Paris Saint-Germain Neymar El envío es para ganar El envío es para ganar Mbappé Mbappé Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Mbappé Mbappé Berratti Bernal El balón es suyo Buena entrada Se prepara para centrar Berratti 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 Güelle El PSG pierde el cuero Marco Berratti El colegiado señala Fin Ahí está el pitido Del colegiado La segunda mitad en marcha Recuerden Hay empate en el marcador Lleve Esférico para Ben Lleve Ole, ole y ole Vaya regate De otra galaxia Buen remate pero fuera Tienen que afinar esa puntería Manolo Marquinhos El envío es para ganar Berratti Mbappé Gana Magnífico el hueso Neymar Que barbaridad que paraba Villaurin Pogba La pelota le llega a Kanté Mbappé Mbappé El balón le llega a Pogba Ben Lleve Ahí está Marcial de nuevo Gol, gol, gol Este podría ser el tanto del título Sí señor Con este resultado serían campeones Más les vale no encajar Ya nos pasa la repetición del gol No se han puesto nada nerviosos para crear el juego La defensa no estaba tan afectada como debía Y el rival lo ha aprovechado para Marca Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Gana Berratti La tiene Berratti Le dio bien y pudo interceptar Un petit rappel La boutique du club sera fermée Pendant toute la durée de la rencontre Elle ne revirra que pendant 30 minutes Aper la fin du match Jeter Ha visto bien a su compañero Mbappé recoge el balón en profundidad Gol, gol, gol Ya pueden ir preparando el Cava El título puede ser suyo Hombre, todavía no, Manova Hay que ser precavido Si por muy bien que pinte la cosa Esto no se ha acabado No sé Si el portero no ha sabido colocarse O si estaba en baria Pero vaya chicharra Sí señor El delantero solo ha tenido que empujar el balón El electrónico indica un resultado de 4-2 Y sacan de centro Berratti Gana Excelente pas al espacio Mbappé no debería fallar La saca el portero pero queda muerta Otra cosa no Pero habilidad no le falta Esto huele a peligro Vamos a ver como acaba el contraataque No se para a ver en que acaba esto Puede intentar disparar Gracias por ver el video.